Bueno, bienvenidos a todos a este Masterclass. Qué gusto poder contar con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que podemos decir que se ha venido poniendo de moda, que es nada más y nada menos que el trading, la especulación sobre los instrumentos financieros para obtener un beneficio. Hay que decir que este no es un tema de suerte. El trading se basa en un análisis técnico, en un análisis del contexto y por supuesto en la aplicación de unas estrategias para lograr los resultados que se quieren. Y para ello tenemos un personaje, un invitado que tiene una particularidad y es que no se dedica al trading como un hobby o como una actividad adicional, sino que en este momento ya es parte de su vida. Tenemos acá a Andrés Betancourt. Andrés es ingeniero de sistemas, es egresado de la Universidad de Medellín, tiene 30 años y, como les digo, tiene esa particularidad. Actualmente se dedica de tiempo completo a operar en mercados financieros. Andrés, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Juan Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno tenerte acá. Vamos a aprovechar este ratico para aprovechar bastante tu conocimiento, para que nos des y nos compartas todo eso que sabes. Nuestra propuesta es, como siempre, muchachos, que escuchemos el ejercicio, escuchemos la entrevista y al final teneremos las preguntas que cada uno de nosotros tiene para que Andrés nos las pueda resolver. Bueno, pero Andrés, antes de entrar a ese tema puntual tan técnico, contanos un poquito de vos, con quién vivís, a qué te dedicas y cómo llegaste al mundo del trading. Sí, Juan. Actualmente, bueno, como ya lo dijiste, de profesión soy ingeniero de sistemas, egresé a la Universidad de Medellín. Llevo ya en esto del trading aproximadamente cuatro años y medio. Vivo actualmente con mis papás, después de que estuve un tiempo viviendo de forma independiente, pero por la situación que tenemos del COVID, decidí estar con ellos durante este tiempo. Listo. Bueno, como lo dijiste, actualmente me dedico tiempo completo al trading. Ya no ejerzo mi profesión, aunque la amo todavía y por ahí hago algunas cositas todavía en desarrollo. Andrés, ¿en qué momento vos das ese quiebre de decir voy a dedicarme completamente al trading? Porque nosotros tenemos una imagen, digamos, un poco rosa del trading. Es decir, vemos en películas como El Lobo de Wall Street o en series como Billions, que por supuesto se puede vivir de eso, pero acá en Latinoamérica tenemos un panorama diferente. ¿Qué te pasó a vos que terminaste viviendo completamente el trading? Bueno, yo creo que lo que me sucedió a mí es lo que le sucede al 90 por ciento, 99 por ciento de las personas. Tienen una primera experiencia con el trading, tienen algún resultado positivo y por ahí creen que van a ser millonarios de la noche a la mañana. ¿Cierto? ¿Cierto? Resulta que por allá en el año 2016, algún amigo me comentó sobre el tema de las criptomonedas. Yo no tenía ningún conocimiento financiero, no sabía lo que era un mercado financiero, ni mucho menos operarlo. Pero decidí pues entrar como en esta tecnología nueva para probar. Compré unas cuantas monedas de Bitcoin y en ese tiempo estaba pues relativamente muy asequible el precio. Y por novato tuve la suerte, porque fue suerte realmente de vivir la valorización o la burbuja que tuvo el mercado en el 2017. A raíz de esto pues yo logró tener una capitalización importante y tomó la decisión de retirarme sin tener ningún conocimiento. Conocimiento, lo reitero, tomé la decisión de retirarme de la empresa en la que estaba trabajando en ese momento. Como todas las personas pues me hice esas ilusiones mentales de que iba a ser millonario muy joven y me iba a dedicar a eso, pero no tenía ni la más mínima idea de cómo se operaba un mercado. Entonces yo a mis amigos les digo que gané por novato y después perdí por novato. Porque también perdí mucho dinero en la caída en el cash del 2018, a finales del 2017, inicios del 2018. Y a raíz de eso pues porque fue un momento difícil en mi vida, tomé la decisión de empezar a investigar, a indagar con ese capital que tuve. Aproximadamente perdí un 80% del capital que tenía con ese capital. Dije bueno, vamos a hacerlo de forma profesional, voy a educarme, voy a buscar cómo es que se hace esto y empecé. Fueron años difíciles o meses difíciles hasta que logré tener pues como ya una persistencia y una rentabilidad en el tiempo. Pero el proceso fue difícil sobre todo porque, a ver, los seres humanos tenemos dos instintos muy fuertes que son el miedo y la euforia. Y cuando no lo sabemos controlar cometemos errores. Lo mismo sucede en este tema del trading. El trading es una abstracción de la vida y refleja realmente lo que somos por dentro. Entonces a través de esas pérdidas, de esas decepciones, hubo momentos donde yo dije ya no más, no voy a continuar con esto, no es lo mío. Pero bueno, insistí, insistí y logré tener rentabilidad en el tiempo hasta el día de hoy que continúo con algunos mercados, operando algunos mercados. Bueno, vos nos hablas mucho de esas dificultades. Obviamente nosotros a veces romantizamos mucho ese personaje de el trader y creemos que es relativamente sencillo. Pero sabemos que hay unos retos y unas dificultades puntuales. En el quehacer del trader, ¿qué nos dirías que es lo más satisfactorio y lo más difícil también? Bueno, no es complejo, es excesivamente fácil hacer trading. De hecho, en un mes podés tener los conocimientos técnicos para sentarte ante una computadora y empezar a operar. Lo realmente complejo es manejar el tema de las emociones, el tema psicológico. Bueno, esto es muy relativo como todas las cuestiones de la vida. Pero yo digo que para hacer trading necesitas un 80% de psicología o de manejo de emociones, un 10% de estrategia y un 20% de gestión de riesgo. La gestión de riesgo es muy importante porque, pues, como lo dije ahorita, por novato puedes ganar mucho de un día para otro en un instante, pero también puedes perderlo todo. Entonces, la gestión de riesgo es un segundo factor importante. Pero, en mi opinión, el primero es el manejo psicológico. Si no manejas tus emociones, no controlas lo que estás haciendo, si no aceptas la pérdida, para mí es lo principal de la psicología en el trading, aceptar la pérdida. Un buen trader se mide por lo que puede perder y no por lo que puede ganar, irónicamente. Hasta que llegas a un momento donde no sentís euforia por ganar, ni tristeza, ni pánico por perder, porque sabes que estás ejecutando un plan. Sabes que de 10 operaciones vas a ganar 7, por ejemplo, y esas 7 tienen un costo-beneficio controlado. Vas a poder asumir las otras 3 de pérdida. Entonces, yo creo que lo principal aquí es el tema de la psicología. De hecho, cifras nos muestran que solamente el 8% de las personas que inician este mundo permanece rentable en el tiempo. Es decir, un 92% de las personas se retira el primer año del trading. Entonces, es algo muy sencillo de hacer, pero que no lo hacen todas las personas, porque como seres humanos nos cuesta controlar el ego. Ahorita vamos a entrar un poco más a ese tema. Andrés, yo te quería preguntar, ¿por qué? Claro. Como les dije ahorita, actualmente estamos en la situación de pandemia y el ser humano tiene la capacidad de transformarse según el entorno o la transformación del entorno. Y bueno, estamos ya acostumbrados a escuchar el término reinventarse. Entonces, pues yo digo que por este momento que estamos viviendo, las personas buscan como tener nuevas oportunidades, innovar en cosas que ya existían y hacerlas más, digamos, asequibles o llamativas para las personas que tristemente están viviendo un momento difícil a nivel económico. Academias hay muchas, yo no quisiera dar como un juicio de valor sobre ellas, porque yo me considero un trader solitario, no opero con más personas, ni he querido entrar en academias, ni opero con capital de otras personas. Porque tengo mis, digamos, se me escapa la palabra, mis dudas con esas academias. Y es que si eres realmente tan rentable, ¿qué necesidad tienes de estar haciendo un trabajo de marketing tan grande para poder ganar a través del ingreso de nuevas personas? Pero bueno, no quisiera generalizar porque es un error caer en eso, en la generalización. Pero bueno, hay academias buenas que te forman técnicamente, te dan los conocimientos que necesitas para aprender a hacer trading. Pero un consejo personal es de pronto evitar el tema del multinivel y bueno, no he tenido tampoco buenas experiencias con eso. Ok. Entre las personas que están conectadas y entre las personas que van a ver el video, Andrés, seguramente hay personas que están empezando a entrar al mundo del trading y hay otras que ya llevarán un tiempo recorrido. Si yo te pregunto qué se necesita para ser un trader, además de lo que nos dijiste de ese autoconocimiento, de esa fortaleza psicológica, a nivel casi que incluso de técnico, qué se necesita para ser un trader? No sé si hay una formación en particular, casi que algunos elementos físicos puntuales. ¿Qué nos podrías decir de ese tema? Bueno, la formación en cuanto al análisis técnico, existen dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental. Con seguridad muchas veces lo hemos escuchado. El técnico es, digamos, el análisis de las matemáticas como herramienta para analizar el comportamiento de un activo financiero. Existen muchos activos financieros. Hemos escuchado hablar de Forex, de criptomonedas, de futuros, de commodities, que son, digamos, el oro, elementos prenaturales. Existen muchos mercados y las matemáticas como ciencia o como herramienta pura para hacer análisis de estos mercados es la herramienta principal. Por otro lado, tenemos el análisis fundamental, que es el tema ya de las noticias, lo que está pasando actualmente en el mundo, el tema diplomático, también político y económico, macroeconómico, que afecta sustancialmente el movimiento en el mercado. Pero inicialmente lo que necesitamos para empezar a hacer trading, en mi opinión, son dos cosas. Ese conocimiento técnico y segundo, perder. Tienes que aprender a perder y tienes que saber que vas a permanecer mucho tiempo perdiendo para aprender a ganar. No conozco el primer trader exitoso que sea rentable en el tiempo, que tenga una experiencia donde empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Eso no lo hace nadie. Es porque a nivel interno tenemos ese proceso, esa transformación psicológica para llegar a ese punto donde somos rentables a lo largo del tiempo. Podemos tener meses muy buenos al inicio y empezar con una buena estrategia, pero va a llegar el momento donde tenemos nuestras caídas y si promediamos no estamos ganando. Es el efecto casino. Muchas veces las personas entran a un casino y empiezan a ganar, a ganar, a ganar. Y de un momento pierden todo y empieza el ego a atacar el inconsciente, a decirle tienes que recuperarte, tienes que el mercado te debe o las máquinas te deben. Esa es la parte enocida. Entonces, digo que primero, pues herramientas, el conocimiento técnico, el análisis técnico y un computador con acceso a internet. Porque hoy en día existen muchas plataformas para hacer trading sin, digamos, muchas trabas para ingresar. Entonces, hablemos un poquito de ese tema de perder, porque entonces yo creo que es muy fácil generarse la idea de si tengo que aprender perdiendo, necesariamente tengo que tener dinero que me permita tener esas pérdidas. Número uno, no necesariamente. Ok, respondemos ahí. No necesariamente, porque a ver, lo que yo recomiendo y de hecho recomiendan muchos master traders es empezar inicialmente con una cuenta demo. Es decir, no estás, digamos, especulando con dinero real. Estás en una plataforma donde vas a tener exactamente el comportamiento del mercado replicado y vas a probarte a ver si eres rentable o no. Entonces, yo creo que el tema de la pérdida en dinero real, si bien la vas a tener más adelante y la puedes controlar, lo ideal es empezar primero a perder dinero ficticio, porque de esa forma vas a empezar a pulirte en tu plan, en tu gestión de riesgo, en tu manejo de emociones. No es exactamente lo mismo operar en una cuenta demo y una cuenta real por las emociones. Obviamente no es lo mismo perder 10 millones de pesos en un día a perder 10 millones de pesos ficticios, pero también hay un componente emocional cuando operas una cuenta demo. Algo que se me escapaba ahorita es el tema del capital. Hay muchas personas que quieren ingresar a este mundo, digamos, con poco capital y también es un requisito a largo plazo tener un buen capital para operar eso. Entonces, bueno, no cualquier persona puede dedicarse de lleno al trading si no posee un buen capital para hacerle una buena gestión. Ok, perfecto. En tu caso, digamos que se presenta la oportunidad de vivir del trading ahora. ¿Cuál fue el punto de inflexión que te permitió hacer eso? Más allá de la oportunidad que viste y con toda la situación del coronavirus, ¿hubo algún momento que te hizo decir yo creo que puedo vivir mejor del trading que de la labor profesional que hago? ¿Hubo un punto de quiebre ahí? Claro, sí, Camilo. De hecho, llevo ya aproximadamente tres años siendo rentable, manteniendo un mismo nivel de producción. El punto de inflexión fue ese momento en que yo llegaba y tenía muchas ganancias en un día y el otro día perdía mucho y un mes estaba muy bien y no tenía incluso buena administración del dinero. Y pues al siguiente mes me iba mal, incluso perdía y perdía capital. Hasta que llegó el punto donde yo dije, bueno, voy a hacer un plan bien detallado, no me voy a salir y lo voy a aprobar durante dos meses. El plan me funcionó y me di cuenta que tenía aproximadamente entre 20 y 25% de rentabilidad mensual. Así lo hice durante varios meses y hasta el sol de hoy continúo haciéndolo. Obviamente hay momentos fuertes en los mercados financieros, como este que estamos viviendo del COVID, donde el mercado colapsa y muchas veces esa gestión no la logras tener tan bien. Y por ahí pues se te baja el promedio de la rentabilidad. Pero yo me di cuenta que cumplir el plan al 100% era la clave para poder vivir de eso. Pero inicialmente sí necesitaba el capital. O sea, no es que tengo mil dólares y ya con eso voy a vivir del trading. Porque hay muchas personas, muchas academias que te venden esa ilusión y te dicen, no, es que te vas a ganar, con 100 dólares vas a ganar 200 dólares diarios. Eso no es real. Te puede funcionar una vez, con un golpe de suerte, pero en el tiempo te vas a dar cuenta que no es así. Entonces, pues nada, yo creo que lo principal acá es seguir el plan 100% del tiempo. Casi que una consistencia, podríamos decir que se alcanza cuando ya se pueda mantener ese plan que se traza a uno. Correcto, sí. Porque las estadísticas, siempre vas a estar de mano con las estadísticas. Entonces, si tu forma de operar te dice que 10 veces que estás entrando al mercado vas a ganar 7. Y esas 7 tienen una proporción de 3 a 1 en cuanto a beneficio perdida. Entonces, pues las 3 que vas a perder no representan porcentualmente algo significativo. Hay veces que el ego te lleva a cometer errores, porque, no te miento, todavía sigo cometiendo errores. Y creo que todos los traders en el mundo lo hacen. Y a veces el ego te dice, ve esta oportunidad tan buena, ¿por qué no entras? Tienes un riesgo alto, pero también puedes tener un beneficio alto. Y entras al mercado y a veces te golpea fuerte. Entonces, cuando cometes esos errores, es que decís, ¿por qué no? ¿Por qué me salía del plan? Debía cumplirlo. Si yo digo que voy por un 20%, un 25% aproximadamente mensual, pues opero de la misma forma todos los días, todo el tiempo, y lo voy a conseguir. Es muy complejo porque pelear contra el ego es algo difícil. El ego siempre te va a atacar y te va a llevar de la mano de las emociones. Pero la clave es esa. Vamos a hablar un poquito, nos has hablado de resiliencia, nos has hablado de manejar el ego. Hay un elemento que yo creo que está casi que latente a la hora en que uno habla de trading. Con solo me distorsiona la palabra, casi que uno visualiza personajes que lo hacen pensar a uno en el éxito. Y traigo a colación los personajes de la serie y la película que mencioné ahorita. DiCaprio en el lobo de Wall Street es absolutamente, uno lo asocia con el éxito. ¿Vos qué consideras de ese contexto, de ese concepto por un lado? Y por otro lado, ¿cuándo se puede decir que uno es exitoso en el trading realmente? Bueno, es redundante lo que voy a decir, pero considerarse exitoso en el trading es lograr esa consistencia durante varios meses. Si lo logras durante un año es porque te está funcionando el plan. Y si tu plan de gestión de riesgo está ejecutado al 100%, eres una persona exitosa porque controlas tus emociones y ejecutas tu plan. Hay factores también externos como el que veíamos en la película, hay mucha manipulación en Wall Street y lo sabemos. Pero bueno, el mundo es ese, hay cosas malas, hay cosas buenas y como todo en todos los campos, hay personas que lo hacen de forma correcta, hay personas que lo hacen de otra forma. Yo digo que ser exitoso es ser una persona moralmente correcta, operar consecuente con lo que está bien por hacer y ejecutarlo. Respecto a ese tema de las emociones que hablábamos ahorita, es importante entonces uno estar bien casi que mentalmente para poder hacer ese ejercicio. En ese caso, ¿has conocido gente que recurra a psicólogos o alguna actividad en particular para que los tranquilice? ¿Y qué hace Andrés Betancourt para estar mental y emocionalmente balanceado a la hora de hacer todos los ejercicios que hace? Bueno, yo creo que sí es muy importante los factores externos, juegan un papel importante ahí, claro, porque tienes, digamos, un problema emocional con las personas que te rodean, te va a afectar en el trading. Entonces lo más sensato en ese punto es no hacerlo, ¿cierto? Si yo sé que hoy tengo un día difícil, que tengo problemas con las personas con las que convivo, o con mi novia, mi esposa, mis amigos, mis padres, la persona que sea, pues yo trato de evitar mucho el trading porque sé que voy a involucrar mis emociones. Una estrategia pues buena es el tema físico, la simulación física, ¿cierto? Un cuerpo sano es una mente sana y yo he visto resultados cuando hago deporte. Cuando hago deporte y después opero, el cuerpo está tranquilo y la mente está apta para hacerlo. Por lo general, antes de la pandemia, pues yo practicaba mucho el fútbol, me gustaba bastante y trataba de hacerlo con regularidad. Otra estrategia de pronto es la meditación. La meditación te ayuda a tener ese factor de autoconocimiento, que es muy importante. El conocerse a sí mismo, te vas a dar cuenta que puedes controlar muchas cosas y que normalmente cuando no te conocías operabas en piloto automático y estabas que tus emociones te llevaran a cometer muchos errores. Entonces, el tema del ejercicio y digamos la meditación puede ayudar mucho para lograr buenos resultados en el trading. Listo, vos ahorita estás en un punto en el que ya te dedicas de lleno al trading, pero yo creo que hay muchas de las personas que están acá o que te van a escuchar que se van a empezar apenas a dedicar al training, van a dedicar unas horas de subida a este ejercicio o van a hacerlo en la noche. ¿Se puede hacer training teniendo un trabajo adicional o eventualmente crees que para, digamos, tener esa consistencia es necesario ya dedicarse al de lleno? No, para nada. Sí lo pueden hacer. De hecho, pues hay muchos instrumentos financieros, como te decía, que manejan diferentes horarios. Todos hemos escuchado Forex, por ejemplo, es el mercado de las divisas, un mercado de derivados, donde tenemos diferentes bolsas en el mundo que tienen diferentes horarios de apertura y de cierre. Entonces, hay personas que, de hecho, hay master traders que operan solamente 15 minutos en el día y es la apertura de un mercado en específico. Entonces, no se requiere, digamos, un tiempo completo para hacerlo. No lo llamemos hobby, sino como una actividad adicional para generar ingresos. Igual, como les decía ahorita, primero hay que tener un proceso. No es que, como lo puedo hacer, voy a llegar por la noche y voy a sentar y voy a buscar un broker y meto mil dólares para empezar. No, porque con seguridad vas a quemar la cuenta. Sí, lo puede hacer cualquier persona. Hay mercados regulados, hay mercados que no están regulados, pero que no son prohibidos, como el tema de las criptomonedas. Tenemos futuros, tenemos el stock de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ahí sí, de pronto hay un poco más de trabas para poder ingresar y necesitas tener una tarjeta. La tarjeta. Pero cualquier persona lo puede hacer dedicando poco tiempo realmente. Lo que sí le dedicar mucho tiempo es al estudio inicial y a la práctica en plataformas demo. Pero el trading lo hace hasta un niño. Un niño, de hecho, conozco el caso de experimentos que han hecho con niños donde son muy rentables porque simplemente se sientan a ejecutar un plan y compran y venden cuando les indican. Ellos no meten el tema tan complejo de las emociones como lo manejamos los adultos. Entonces, cualquier persona sí puede hacerlo, pero lo que recomiendo es capacítese primero, tenga, puede ser un buen tutor, busque una academia, sí, pero no caiga de pronto en esa trampa que es pagar una mensualidad para replicar de pronto operaciones que hacen otras personas. No, no tengo una buena experiencia con eso y conozco muchísimas personas que tampoco la tienen. Entonces, información en internet hay muchísima, ¿cierto? Que te sientas y buscas qué es trading, qué es análisis técnico, cómo opero, qué es un broker, qué es la oferta, qué es la demanda y vas a tener esos conocimientos en poco tiempo. No necesitas ser un experto en finanzas para hacer trading. No lo necesitas. De hecho, yo no soy un experto en finanzas. Conozco lo que debo conocer de trading y lo hago. Ok, Andrés, ¿hay momentos ideales para hacer trading? ¿Se puede operar desde cualquier parte? ¿O vos has identificado que hay unos momentos que no son los ideales y que no se puede operar desde cualquier lugar? Bueno, ya ahí entraríamos de pronto a conceptos más técnicos de apertura, de cierre de algunas bolsas, lo que es un instrumento financiero, porque puedes operar múltiples instrumentos. Por ejemplo, en Forex, para operar, digamos, dólar contra euro, lo ideal es buscar el horario de apertura, ¿cierto? De apertura y cierre de las bolsas de Estados Unidos, de New York o en Europa. También es muy relativo. Depende de qué tipo de trader eres, si eres arriesgado, si eres conservador, si eres una persona que opera muy corto plazo, es decir, en minutos, o eres un trader de posición o un swing que espera varios días para salir de una posición. Eso depende mucho de tu personalidad y la forma con la que abordes el mercado. Pero en cuanto a horarios, pues los tienes todos, porque de hecho las criptomonedas están 24-7, no cierran. Entonces puedes hacer trading a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, un domingo, un sábado. No hay un horario como puntual para decirte, es el horario ideal para hacer trading, no. Porque depende mucho de los mercados financieros o de los instrumentos que estés operando. Ok. Y una última pregunta para pasar algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Para las personas que están más nuevas en este ejercicio, nos podrías explicar cómo se hace una operación de trading, qué se tiene que tener en cuenta a la hora de hacerla y cómo nos podríamos preparar para ella. Bueno, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos hecho trading con diferentes cosas. Hemos comprado un mango y lo hemos vendido, por ponerte un ejemplo muy pintoresco. Pero también hemos comprado dólares, por ejemplo, ¿cierto? Y los hemos vendido a un precio mayor. Trading es comprar barato y vender caro, ¿cierto? Obviamente también hay unos mercados derivados que manejan ya el tema de los cortes. No sé si de pronto los hemos escuchado, los han escuchado, que es vender para recomprar abajo y sacar una ganancia. Pero la base del trading es la oferta y la demanda. O sea, comprar un activo financiero en un punto y venderlo en otro punto, de tal forma que pueda sacar una utilidad de esa compra y de esa venta. Entonces, lo primero es tener claros esos conceptos iniciales, lo que es oferta, demanda, lo que es un activo financiero, cuándo es bueno comprar, cuándo es bueno vender. Una persona que no tenga de pronto esos conocimientos básicos los puede adquirir de forma muy sencilla. Hay mucha documentación en internet gratuita donde puedes acceder y tener esos conocimientos. ¿Cómo es una operación? Yo entro, por ejemplo, y veo, vamos al tema de Forex. Veo el dólar contra el yen, está 1.1. Veo que está en un punto de mucha oferta. Es decir, la oferta está relacionada con la venta. Hay mucha presión vendedora. La gente está vendiendo sus dólares para comprar yenes. Entonces, veo que es una buena posibilidad de entrada. Compro cierta cantidad de dólares en un broker y cuando tenga, digamos, un rebote, así lo llamamos, lo vendo cuando tenga una utilidad. Esa es una operación sencilla de trading. También puede ser una acción, por ejemplo. Una acción de cualquier bolsa en el mundo. Pero en esencia es eso, comprar a un costo o a un precio o vender a otro precio que me genere una utilidad. Siempre tener una gestión de riesgo. Es decir, como esto es un tema especulativo y yo trabajo con probabilidades, cuando yo detecto que hay una probabilidad alta de ocurrencia, también hay una probabilidad mínima de fracaso. Tengo que controlar ese riesgo y poner lo que llamamos un stop de pérdida, ¿cierto? Un punto donde yo me permita perder algo, pero que esté dentro de mi plan. Ese es el trading en teoría. Así es la forma más pura. Comprar a un punto, vender a otro. Tener una utilidad o controlar una pérdida. Listo. Las personas que nos están escuchando, yo estoy seguro que tienen todos perfiles muy diferentes. Algunas personas ya tienen un pequeño recorrido en el mundo del trading. Otras apenas están ingresando. La invitación ahorita es, muchachos, los que quieran aprovechar a Andrés para hacerle alguna pregunta, algo puntual, activen sus micrófonos para hacerle la pregunta a él directamente. O si lo prefieren, también a través del chat de nuestra sala, pueden escribir la pregunta ahí y yo se la leo, cualquiera de las dos. Pero si pueden encender el micrófono, genial. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bueno, yo la tengo. Yo quiero comenzar con mi pregunta. Dale. Andrés, muchas gracias. Primero, hay que te ofrecer la masterclass. Yo tengo una duda muy puntual. ¿Cuáles son los brokers que en tu experiencia o que vos tenés una opinión? Pues, Farrale, porque sé que hay mucho tabú con el tema de los brokers y ciertos mercados. Entonces, me gustaría saber cómo, qué brokers te han parecido a vos mucho más fiables en pro de los traders. ¿Tu nombre es cuál, perdón? Mi nombre es Alejandro. Alejandro, sí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Me alegra. Alejandro, a ver, yo sí me reservo el tema de los brokers, ¿cierto? No quisiera aquí como tener una opinión muy puntual de cada uno. Pero lo que sí te puedo recomendar es que antes de depositar dinero en un broker, veas o verifique si el broker tiene convenios con pagos aquí en Colombia, con los bancos de Colombia, ¿cierto? Porque conozco casos de personas que entran a un broker y, digamos, ganan y tienen su dinero ahí represado y es un lío completo ya el tema de los depósitos. Entonces, lo importante es ese, que esté regulado en el país origen, digamos, del broker y que tenga cierto prestigio para el tema de la liquidez. Que sea un broker que maneje buena liquidez porque hay brokers que son, digamos, fantasmas y te llevan a ciertos sustos. Pero lo principal es eso, que tengan convenios con la banca aquí en Colombia. Si estamos hablando, pues, de Forex. Ya en el tema de, bueno, no sé de pronto qué instrumento quieras operar. Me llama la atención los micro futuros. Bueno, sí, hay muchos brokers que manejan micros y futuros y mini. Pero, como te digo, no quisiera meterme muy profundamente a eso porque ya es dar un concepto muy personal y no lo veo como bien. Lo importante es que sí esté regulado en el país. Dale, Alejandro. Muchísimas gracias, Andrés. Listo, ¿alguien más con alguna pregunta, alguna observación? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué opinión te merecen los contratos por diferencia? Contratos por diferencia no he manejado. No conozco el tema, la verdad. Ok. Y respecto a opciones, por ejemplo. ¿Opciones? Sí, sí las he manejado. No te las recomiendo en absoluto. Para mí. Te pregunto, cuando las empleadas hubo opciones desnudas o eran ya toda la gama de mariposas y cóndores y X, Y, Y, Z que no lo pueden encontrar en ese espacio. Perdón, no te entendí ya la pregunta. ¿En opciones? Sí, sí. ¿Qué tipo más o menos de opciones tuviste la oportunidad de trabajar o de encontrar en tu experiencia? Pero no te entiendo el tema de las mariposas. ¿A qué te refieres con eso? Ah, al tipo de estrategia donde muchos traidores, por ejemplo, combinan neutralidad de un instrumento o su suerte. ¿Te refieres a los patrones? No, no. Como a contratos específicos que se pueden hacer con las opciones para capturar el offside o el downside o si el instrumento está neutral. Pues quería saber si vos, ¿qué acercamiento tuviste con ese espacio? Bueno, con opciones. Eso fue lo primero que hice. Realmente fue un acercamiento muy rápido. No tuve una buena experiencia. Eran opciones básicas, ordinarias y la verdad no me fue muy bien. La verdad no me fue muy bien porque lo hice con una estrategia de scalping y realmente los market makers me jodían. Disculpe la expresión. Me afectaban bastante. Entonces, bueno, no profundicé mucho en ese mercado, pero la verdad no lo recomiendo porque lo veo como un casino. Eran opciones binarias. Eran opciones binarias. Ah, ya, ya, ya. No, yo me refería a las otras, a los libs y a las opciones a múltiples meses. Ah, ok. ¿Sus futuros? Pero no necesariamente como futuros, como opciones, pero sí son muy, muy, muy iguales. Ah, ok. No, en esas sí no tuve la oportunidad de operarlas. Ya, ah, ok. Pero mi opinión, pues, porque no soy experto en el tema de opciones, lo que puedo percibir es que no puedes tener una muy buena gestión de riesgo ahí. El factor suerte es una constante. A los libros binarias son un casino. Sí, exacto. Pero ya el tema de futuros que he hecho, pues, sí es como otra opción, digamos, una inversión ya a largo plazo, donde sí puedes tener unas bases de análisis fundamental y técnico según el instrumento que estés operando, que puedas tomar buenas decisiones. Pero, por generar las opciones binarias, la gente lo trabaja en tiempos de minutos, de un minuto, de cinco minutos, y es totalmente un casino porque una falta de liquidez se puede liquidar la posición, pues, se puede hacer perder todo el capital. Sí, te quería hacer otra pregunta. No sé si ya es muy personal como vos entras a tocar el tema, pero más o menos, ¿qué rentabilidad mensual has logrado mes a mes durante esos años que has estado positivo? Sí, en ese momento estoy entre un 20 y un 25 por ciento. Esa es la constante que manejo. Hay personas, obviamente, que lo hacen a un 80, 100 por ciento. Yo no lo he logrado y, digamos, en este momento con el capital que manejo me siento a gusto con lo que hablo. Creo, pues, que ningún negocio en el mundo te va a dar ese retorno de un 20, 25 por ciento mensual. Entonces, eso es lo que manejo. Obviamente existen muchas estrategias, muchas formas de hacer trading. Todos operamos diferente y tenemos diferentes expectativas con eso. Pero, personalmente, ese es el promedio que manejo entre un 20 y un 25 por ciento mensual. Gracias. Y sojan. Muchos. Andrés, por acá, en el chat nos preguntan, Gerardo Montero, ¿qué pensás del mature learning en el trading? Y quisiera entrar a las criptomonedas. ¿Qué opinión te merece las criptomonedas? Bueno, discúlpame, Juan. ¿Quién es el que hace la pregunta? Gerardo Montero. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento, pues, que las criptomonedas son mi mercado, mi mercado principal. De hecho, es el 90 por ciento, lo hago ahí. En cuanto a los bots, por ejemplo, puedes conseguir bots muy buenos y funcionan muy bien, ¿cierto? Que suben esa rentabilidad bastante. Pero he visto un problema ahí y es el tema de los crash. Cuando un mercado colapsa, los bots no responden de la forma como lo hace uno, ¿cierto? No tienen esa gestión que tiene uno y te pueden hacer perder mucho dinero. Pero no te digo que no lo suces, pero hay que tener cuidado. Es un tema muy delicado y hay que estar al tanto del funcionamiento de ellos. En las criptomonedas, lo que sí te puedo decir es que tienes todas las facilidades para entrar, ¿cierto? Aunque no está completamente regulado aquí en Colombia, hay algunos proyectos de ley en este momento. Lo puedes hacer libremente, ¿cierto? No está penalizado. Las criptomonedas como tal tienen algo muy bonito y es el tema de la volatilidad, ¿cierto? Es un mercado muy volátil donde existen muchas probabilidades. Puedes ver monedas que en un día te pueden estar generando un 30 por ciento de variación, ¿cierto? Y existen algunos mercados ya derivados sobre el mercado de criptomonedas, donde puedes, digamos, especular en contra del mercado. Hay que tener cuidado, hay que saberlas conocer. No te recomiendo, digamos, si te vas a dedicar al trading, tener tu capital mucho tiempo en el mercado porque te pueden liquidar fuertemente. Pero sí hay muchas oportunidades, es lo que te puedo decir. De hecho, yo opero criptomonedas y mis operaciones son de minutos, minutos y máximo horas. En mi mercado no, en mi capital no está mucho tiempo en el mercado. Eso es lo que te puedo decir de las cripto. Andrés, Andrés Escobar, mucho gusto. Yo, la verdad, desde que empezó esta pandemia me metí en las cripto, pero no he hecho trading. O sea, solamente me metí. Si decís que es muy volátil, solamente ha estado en curva ascendente. Pero vos en tu modelo, o sea, solamente lo haces porque decís minutos y porque lo haces, digamos, máximo horas. O sea, te pongo un ejemplo, no sé si conoces Bitcoin Volt, por ejemplo, la que es Volt. O sea, hace cuatro meses estaban 40 dólares y hoy están 420. Estaba sucediendo con algunas monedas lo mismo que sucedió en el 2017, ¿cierto? Pero lo que tenés que revisar ahí, Andrés, bien, es el tema de la capitalización en el mercado. Una moneda que no está ranqueada, ¿cierto? Que no está bien capitalizada es una moneda que te puede jugar. Te puede hacer malas jugadas y liquidarte también por el tema de la volatilidad y porque hay falta de liquidez. Entonces, sí, como lo decís, estamos en una curva ascendente, pero es muy relativo. El mercado es muy relativo. O sea, también, como les decía ahorita, existen muchos tipos de traders. Hay traders de posición, hay swing, hay traders intradía. En mi caso, yo opero intradía. ¿Por qué he decidido este modelo? Porque siento que de alguna forma tengo más control sobre mi capital y la gestión de riesgo la puedo ejecutar a la perfección. Entonces, pues, cuando hay una volatilidad alta, pues, el riesgo es alto y el potencial de ganancias es alto. Pero para mí, para mis necesidades, prefiero tener control de las pérdidas y que mi dinero no esté mucho tiempo en el mercado. Entonces, no es lo mismo hacer un análisis, pues, para los que ya han tenido cierto acercamiento con el trading, no es lo mismo hacer un análisis de velas de cinco minutos a velas de un día. O sea, el rango de variación es mucho, es muy diferente y, pues, el riesgo también crece bastante. Ok. Gracias. Con gusto, Andrés. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud para Andrés? Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Hablas con Julián? ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, hombre. Andrés, te hago una pregunta puntual. ¿Qué requisitos se necesita uno para participar en los mercados de acciones? Acciones. Ya tendrías que tener, digamos, un broker. Bueno, hay dos cosas. La documentación básica, ¿cierto? Como persona. Y el otro es el tema de capital. Si estás hablando de la bolsa en Estados Unidos, creo que el mínimo de entrada son 50 mil dólares. No permiten, digamos, inversionistas. Hay nuevas regulaciones para no permitir a inversionistas que tengan un capital inferior a este poder operar allá. Entonces, si tienes ciertos requerimientos. Lo puedes hacer con algunas firmas acá en Colombia que operan la bolsa de acá y tienen sus brokers en Estados Unidos. También me reservo, pues, decirte alguno. Ya, te entiendo. Muchas gracias, Andrés. Y Zulia. Andrés, por acá en el chat nos pregunta Alejandro Zuluaga. Hablando de las criptos, ¿cómo se puede ver o dónde se puede ver el análisis fundamental de este mercado? Sí, te cuento que yo soy un analista 100% técnico. Si bien algunas, uso algunas plataformas para ver algunas noticias. Lo que he aprendido durante estos años en las criptomonedas es que el tema fundamental, si bien mueve el mercado con mucha fuerza, no es determinante para la estrategia que yo utilizo. Entonces, digamos que yo utilizo 100% TradingView para hacer mis análisis técnicos. Hay otro factor ahí y es que el mercado se mueve acorde al movimiento de la moneda principal, que es Bitcoin. Existen muchísimas monedas, pero la más capitalizada es el Bitcoin. Digamos, todo el mercado se mueve con una correlación directa al Bitcoin. Entonces, digamos, tener una noticia, bueno, en mi opinión, el tema fundamental está en un segundo plano, porque si bien el mercado es muy fuerte, siempre la noticia sale a la luz pública cuando el precio ya se movió o cuando el precio ya está muy alto o ha caído mucho. Porque hay personas que manejan esa información privilegiada y obviamente venden antes de. Entonces, yo me ciño mucho al análisis técnico, pero noticias, pues hay múltiples páginas para encontrarlas. Pero en las criptomonedas te recomiendo más el análisis técnico, el fundamental. Andrés, como una impresión a esa pregunta que te hice, cuando tú decías, tú hablabas de que la necesidad pues con matemática, yo dije que uno de los instrumentos que se usa es los Fibonacci, por ejemplo, pero vos cuando lo haces técnicamente, vos lo haces. Usas la matemática como Fibonacci o te vas a hacer los patrones del mercado, que son, si está en ascendente, en descendente, eso es eso. Alejandro, ¿cierto? Sí, señor. Alejandro, a ver, te cuento. Yo antes utilizaba osciladores, utilizaba Fibonacci, utilizaba muchos patrones. Me di cuenta que entre menos utilizara, más eficiente era. Porque muchas veces un patrón me anulaba al otro, entonces terminaba por no entrar al mercado. En ese momento mi estrategia es acción de precio y RCI. No sé si de pronto conoces el oscilador. RCI te muestra, en pocas palabras, cuando hay mucha oferta o cuando hay mucha demanda en un periodo de tiempo determinado. Entonces lo que hago yo es analizar soportes y resistencias, no sé si a cuánto sabes lo que es un soporte y una resistencia, y mirar si el RCI, cuando tiene, por ejemplo, una sobre oferta, que es una sobreventa, es decir, que el activo está muy vendido, está coincidiendo con ese soporte, por ejemplo. Entonces me da una muy buena probabilidad de rebote. Y esos son los rebotes que utilizo yo, que aprovecho yo. El RCI básicamente, pues, también aprovecho el Fibonacci o Ichimoku, como para ver a nivel general cómo está comportándose el activo. Pero descubrí que menos es más en el trading. Entonces entre más limpia sea tu gráfica, vas a tener mejores decisiones. Porque, por lo general, un oscilador te anula el Fibonacci, ¿cierto? Un nivel Fibonacci se anula con un oscilador, un oscilador, un otro oscilador. Exacto. Otra pregunta, que lo mencionaste ahorita. Dijiste que mencionaste TradingView. O sea, lo hablas como concepto, lo hablas de la página, que es TradingView como tal. La página. De hecho, yo la utilizo para hacer mis análisis. Pago una suscripción para poder tener acceso a diferentes mercados que están restringidos para la versión libre. La utilizo para hacer todos mis análisis, que tiene todas las herramientas. Y, digamos, tienes el precio al instante. No hay retraso en cuanto a precio. Eso me parece muy importante para la estrategia que yo utilizo. Ok, te agradezco. Chus. Listo. Nos da tiempo para dos preguntitas más porque se nos está acabando el tiempo. Yo voy a hacer una que nos envía Juan López en el chat. Y dice, ¿nos podrías compartir cuáles indicadores técnicos usas para ver en los gráficos? Juan, sí. Como le comentaba Alejandro hace unos instantes, el indicador que más quiero es el RCI, que es el índice de fuerza relativo. Es el índice que me muestra qué tanta demanda o qué tanta oferta tiene un activo financiero. Por lo general, cuando tienes un nivel, esa escala logarítmica, tienes un nivel acercándose a los 100, vas a tener un retroceso en el precio. Cuando tienes un nivel acercándose al punto cero, vas a tener un rebote de crecimiento. Entonces, ese es el que más utilizo yo. También utilizo, como le comentaba a Alejandro, otros indicadores. Utilizo Fibonacci o Ondas Elliot. Me gusta mucho utilizar el indicador Elliot porque me muestra si ya un activo tiene los tres impulsos que debería tener normalmente. Entonces, pues evito entrar cuando veo un buen patrón, pero ese me lo anula. Básicamente son esos dos, Elliot y RCI. Pero indicadores hay todos los que quieras, pues. Hay muchos indicadores y todos resumen lo mismo. Oferta y demanda. Te muestran qué tan demandado está un activo o qué tanta oferta tiene. Listo. Y nos da tiempo para una preguntita más. No sé si alguien de los asistentes quiera aprovechar a Andrés en este último minutico. Pues supongo que yo te quería preguntar si empleas algún método para hacer backtesting. Bueno, el backtesting, ¿qué tal, Juan? El backtesting realmente no lo utilizo mucho, ¿cierto? Porque es como estar condicionando lo que ya sabes que va a pasar. Entonces, realmente trato como de tener la mente muy limpia para no intoxicarme, por decirlo así, con gráficas anteriores. Ok, gracias. Listo, muchachos. Se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y, por supuesto, muchas gracias, Andrés, por compartirnos todo el conocimiento que tienen este tema. Recuerden a todos los que están acá, si tienen algún tema que quieren desarrollar, nos pueden escribir al correo de recursos humanos para saber el próximo mes qué tema quieren que desarrollen con ustedes. Incluso podríamos ampliar este tema que, por supuesto, tiene muchísima tela por cortar. Andrés, muchas gracias por tu presencia hoy. Juan, a ustedes muchas gracias por compartir este rato conmigo. Que tengan todos una feliz tarde. Estamos en contacto. Hasta la próxima Masterclass. Chao, chao. Nos hablamos. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.